Esto, esto, que les vamos a mostrar aquí, esto es lo más trending que ha salido en las redes sociales. Estos huevitos se llaman huevos nube y se preparan al horno, huevos nube. Huevos nube. Y mi Carlita, lo preparamos de la siguiente manera, separamos la clara, ¿verdad? Se está cayendo la escopeta, Anita. ¡Ajá! ¡Cuidao! ¡Ey! La batidora. Se separa la clara, ¿verdad? De la amarilla. Vamos a separar la amarilla a un lado y vamos a echarla clara en una batidora como esta. Fíjense que vamos a hacerlo como un suspiro, como lo usamos en los postres. ¡Uy! Así como el mío. Ajá, como el tuyo, Anita. Un suspiro. Carlita. Te pongo nerviosa, Michelle. Cuidado, Pepita. Es Carla. Es Carla, bueno. ¡Venta! Seguimos. Lo hacemos suspiro. Suspiro, lo hacemos suspiro. Y lo vamos a poner en una bandeja como esta, ¿verdad? Vamos a poner la nube, que por eso es que se le llaman huevos nubes. Ponemos la nubecita en algo así. Ese ya tiene un ratico allí, pero vamos a ponerlo con un par de cucharaditas. Si son tuyos, todo es bueno que tenga un ratico allí. Gracias, mi Carlita. Gracias, mi Carlita. Esto lo llevamos al horno 8 a 10 minutos, ¿verdad? Lo sacamos, van a salir así, prácticamente como salen marroncitos. Exacto, ¿por qué marroncitos? Ah, lo cogiste, Francis. Como un merengue. Ah, como un merengue. Aquí, eso, entonces sale como un merenguito. Le ponemos la amarilla encima y los ponemos dos minutos más al horno. Ah, eso es todo, es lo más sencillo. Se come como un revueltillo normal, como un huevo frito normal. Lo podemos hacer en ensalada, en tostada, en bacon. Y eso es lo que está saliendo más en las redes sociales ahorita, como los desayunos. ¿Qué le parece? Huevos nube. Huevos nube. Huevos nube. A los niños les fascina. ¿Y así como te gustan? A mí me gustan los huevos revueltos. Huevos. Offiva West. Go. 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 CC por Antarctica Films Argentina